Estoy estudiando segundo curso de universidad, de magisterio deportivo, y cuando me dio la noticia vía campa de que iba a tener este año dorsal y por lo tanto eso me... pues tenía que venir a las mañanas a entrenar, yo en esa universidad no tengo posibilidades de ir a las tardes a entrenar y tuve que hablar con los profesores para ver si me pueden hacer cambios de asignaturas o algo, pero bueno, yo tengo una cosa clara, que lo que quiero es seguir creciendo como futbolista y no tengo prisa en sacarme los estudios, por lo tanto si tengo que sacar los estudios con más tiempo pues lo haré. Yo vengo del Pau Larrac, estuve ahí desde los 11 años más o menos y bueno, pues estuve aquí bastantes años haciendo tecnificación y ya di el salto al segundo equipo, donde estuve tres temporadas jugando y así y claro, yo veía al primer equipo y siempre quise jugar con las jugadoras como son Erika, Nekane, Bane y pues he tenido este año la posibilidad de poder jugar con ellas. Yo en sí me fijaba más en las delanteras, yo de Peña jugaba de delantera, pero ahora aquí en el Atleti juego de medio centro y central y bueno, aunque Damaris tampoco tiene la edad, digamos, mucha más que yo, me fijo bastante en ella, aunque no sea muy veterana, digamos, pero me fijo bastante en ella, más que nada porque juega en mi posición y así y luego también me fijo en Bane y ya también por veteranía y por el puesto en el que juega, que es de central. Mido 1,80 y es verdad que desde pequeña yo empecé a jugar a fútbol desde los 6 años a raíz de mi hermano, fue el que me dio el impulso a que jugara con él, más que nada porque él lo que quería era tener un hermano para poder jugar a fútbol y nada salí yo y la verdad que me impulsó él a jugar a ello. Aprovechando mi altura, pues Bia me pide que no sea sorprendida por balones aéreos y que cada vez que vaya a un balón aéreo, pues que sea yo la que dispute y que no me gane la rival. El parón nos viene muy bien para reflexionar y pensar todos los objetivos que nos han propuesto y tenemos pendientes nosotras y tenemos que ir a por todo, a Noeta, a ganar a la Real porque es verdad que otras veces que hemos ido, en este caso mis compañeras que han ido a Noeta las han ganado a la Real y no creemos que sean superiores a nosotras. De jugar dos partidos con una, dos partidos con otra, al final en el Bessi es verdad que he metido goles, la ilusión, pues ya sabes, meter con el club que quieres desde siempre, meter un gol, pues es muy ilusionante, pero es verdad que en la Noeta y con una primera división meter sería lo ideal.